Hola mis queridos B-designers, ¿tu sueño es estudiar diseño industrial? El otro día caminando por la facultad de arquitectura me encontré un cartel que decía esta leyenda, de lo cual me puse a pensar en lo siguiente, una vez que entraste a diseño industrial tal vez en el CIDI, ¿tu sueño habrá sido realizado? La verdad yo creo que no, tal vez tu sueño debería tener las siguientes etapas, mi sueño es estudiar diseño industrial y quiero aprender muchas cosas durante la carrera, quiero aprovechar todas las oportunidades que me da la máxima casa de estudios, quiero ser un egresado con excelente promedio y rendimiento, quiero titularme lo antes posible y poder celebrarlo con mi familia y amigos, quiero dedicarme a algo que me guste y que disfrute hacer todos y cada uno de los días, quiero que en donde trabaje mi talento sea reconocido, valorado y no solo con palabras, quiero tener un buen sueldo o que por lo menos el dinero que gane me alcance para tener una vida digna y hasta un poco más, quiero en algún momento poder emprender un negocio con base en mis conocimientos, experiencia y en aquello que me gusta hacer, mi sueño es ser feliz con lo que hago porque soy diseñador industrial profesional, que la gente busca por lo que hago bien y no porque soy barato, mi sueño es tener el reconocimiento no solo de mi familia y amigos y de la escuela en la cual estudié, sino de todas aquellas personas que he podido ayudar ahora que soy un diseñador industrial, ese sería mi sueño y bueno te lo comparto para que pienses más allá de que solamente estudiar una carrera que es bastante padre pero que al final termines haciendo algo que no te haga tan feliz, que no llene las expectativas que tenías cuando eras estudiante, así que te invito a que le eches muchas ganas, que aproveches el tiempo pero sobre todo que puedas cumplir tus sueños, bueno espero te haya gustado este vídeo y que te sirva, dale manita arriba y suscríbete al canal, déjanos saber tus comentarios de opiniones aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.